¿No te parecería interesante poder probar un medicamento o ver los efectos secundarios de un experimento en vez de en covallas o en seres humanos directamente en un ordenador? Los científicos han conseguido recrear órganos humanos funcionales y orgánicos en dispositivos del tamaño de un pincho USB. Ahora mismo en varios laboratorios de todo el mundo hay riñones, hígados y pulmones en miniatura que funcionan exactamente igual que los nuestros. Es una tecnología que ya está revolucionando cómo se desarrollan los medicamentos que tomamos. Estoy seguro de que más de uno de vosotros, yo incluidos, habéis tenido que hacer algún análisis de sangre o pruebas médicas solo para comprobar si un tratamiento puede funcionar o no. Pues bien, estos órganos en chip, que es como se llaman, están cambiando todo este proceso. En vez de hacer pruebas directamente en personas o en animales, los científicos pueden probar estos nuevos medicamentos en otros mini órganos consiguiendo resultados mucho más precisos y reduciendo drásticamente el tiempo de desarrollo y los riesgos que estos tienen. Hasta ahora el desarrollo de nuevos fármacos será un proceso largo y complejo que podía durar más de 10 años. Ya hemos visto cómo el desarrollo como tal podía acortarse con sistemas de inteligencia artificial como Alphafold en términos de cómo se diseña el fármaco. Pero una cosa es diseñarlo y otra es poder probarlo y sacarlo al mercado. Creo que es Vox Populi que el proceso de pruebas es determinante y a la vez puede ser caro, largo y en algunos casos muy peligroso. Hasta ahora primero se probaban los medicamentos en células aisladas, después en animales y finalmente en personas. El problema es que ni las células solas ni los animales reflejan perfectamente cómo funcionará un medicamento en los humanos. Por eso muchos fármacos prometedores fracasan en las últimas fases de la prueba. Los órganos en chip están cambiando esta situación completamente. El Instituto WIS, por ejemplo, está utilizando pulmones en chip para probar tratamientos contra la fibrosis quística. Y en Barcelona, el Instituto de Bioingeniería de Cataluña ha desarrollado un sistema llamado CardioSlice, que es como un corazón en chip que late como uno real y permite probar medicamentos cardiovasculares con una precisión sin precedentes. Estos laboratorios que desarrollan dispositivos de este tipo llaman la atención por la diminuta escala de esta tecnología. Estos dispositivos, que literalmente caben en la palma de una mano, funcionan mediante microscópicos canales a través de los cuales fluye un líquido que simula la sangre. Este sistema permite que las células vivas reaccionen de manera similar a como lo harían en el cuerpo humano. Un aspecto especialmente innovador es el uso de esta tecnología para crear algo parecido a un gemelo digital, pero con algo de hardware que en este caso es biológico. Esto implica extraer células de una persona y construir un mini órgano funcional que imita el comportamiento de los órganos reales. Esta capacidad abre una puerta a tratamientos muy personalizados y muy precisos que pueden cambiar mucho el enfoque que tenemos a día de hoy con la medicina. Vamos a profundizar en todo esto. Vamos a ver cómo funciona todo esto en detalle. Un órgano en chip tiene tres componentes principales. Células humanas vivas, unos microcanales por donde circulan los nutrientes y sensores que monitorizan todo lo que está ocurriendo. Es una ciudad en miniatura donde las células son los habitantes, los canales son las calles y los sensores son las cámaras de seguridad. Me recuerda mucho a esa serie que todos veíamos de pequeño, la de Erase una vez el cuerpo humano. En el MIT y la Universidad de Pittsburgh están trabajando en un hígado en chip. Aquí las células hepáticas se organizan en estructuras tridimensionales que son idénticas a cómo están organizadas en un hígado real. Cuando se introduce un medicamento en el sistema, los sensores detectan inmediatamente cómo reaccionan las células. Ven si se estresan, si se mueren o si por el contrario, como se espera, funcionan un poquito mejor. Toda esta información es oro puro para los investigadores. Por ejemplo, los pulmones en chip llaman especialmente la atención. En el Instituto Waze han creado uno que incluso respira mecánicamente, expandiéndose y contrayéndose como un pulmón real. Aquí los científicos lo que pueden hacer son varias cosas como introducir aire contaminado o virus y ver exactamente cómo reaccionan las células pulmonares. Algo que en realidad es prácticamente imposible hacer en un pulmón real, tanto por la complejidad que supondría como para la tortura que sería para el paciente. También, viendo un pasito más hacia adelante, se están creando cerebros en chip que están permitiendo estudiar enfermedades como el Alzheimer de formas que antes eran prácticamente imposibles. Hay centros oncológicos que están usando esta tecnología para entender cómo se desarrollan los tumores cerebrales y probar tratamientos personalizados. Esta tecnología también está revolucionando el estudio de las enfermedades raras porque, por ejemplo, en el Instituto Pasteur de Montevideo, se están utilizando intestinos en chip para investigar enfermedades como la celíaca, observando en tiempo real cómo reaccionan las células intestinales al gluten. Esto, evidentemente, era impensable solamente hace unos años. Los riñones en chip están ayudando a desarrollar tratamientos mucho más seguros para la diabetes. Los investigadores de la Universidad de Washington pueden ver exactamente cómo diferentes niveles de glucosa afectan a las células renales y pueden probar medicamentos sin riesgo para los pacientes. Como colofón, el corazón en chip está permitiendo estudiar arritmias y probar medicamentos cardiovasculares de forma mucho más precisa. Los científicos pueden incluso simular un infarto y ver cómo responde el tejido cardíaco a diferentes tratamientos. Vamos a ver los puntos críticos. Por supuesto, no todo es perfecto, no todo es de color de rosa, como solemos decir. El mayor reto actual es la complejidad de fabricación. Cada chip cuesta miles de euros y requiere técnicos altamente especializados para usarlo. Los investigadores, además, requieren una formación que normalmente se sale un poco de su campo de expertise, por decirlo de alguna forma. Además, todavía estamos lejos de poder replicar sistemas completos de órganos interconectados, que sería un punto de partida muy interesante para poder tener la información mucho más completa de un paciente. Como suele suceder en tecnologías emergentes, la estandarización es otro desafío súper importante. Cada laboratorio tiene sus propios protocolos y métodos, lo que dificulta comparar resultados entre diferentes centros de investigación. La comunidad científica está trabajando en establecer estándares comunes, pero evidentemente esto va a llevar un tiempo. El almacenamiento y el procesamiento de datos también representa un reto bastante significativo. Cada chip genera cantidades enormes de información que hay que analizar. Hay centros de investigación que están desarrollando sus propios sistemas de inteligencia artificial específicos para poder procesar estos datos de forma más o menos eficiente. Por lo que he podido leer, en los próximos dos años veremos los primeros sistemas de órganos en chip aprobados por las agencias reguladoras para el desarrollo de medicamentos. Agencias como la NASA están invirtiendo en esta tecnología, por ejemplo, para estudiar efectos de la microgravedad en distintos tipos de órganos. La predicción es que el coste de fabricación se reducirá a una décima parte de la actual. Esto permitirá que muchos hospitales y centros de investigación puedan por fin acceder a esta tecnología. La verdad es que tiene pinta de que la medicina personalizada será una gran beneficiada de estos órganos en la chip, que es como lo llaman en Estados Unidos. En los próximos años, varios grandes hospitales van a poder crear chips específicos para cada paciente con cáncer, permitiendo probar diferentes tratamientos antes de administrarlos. Esto va a aumentar significativamente las tasas de éxito y reducirá mucho los efectos secundarios. Estos órganos en la chip son mucho más que una innovación tecnológica. Son el futuro de la medicina personalizada. No sabemos si la próxima vez que vayas al médico es probable que tu tratamiento ya haya sido desarrollado y probado en uno de estos dispositivos, haciéndolo más seguro y efectivo que nunca. Y aquí yo te pregunto, con todas estas tecnologías que estamos presenciando que afectan directamente a cómo vamos a poder tratar nuestra salud, ¿cómo te imaginas la medicina en los próximos 10 años, por poner una cifra? Si te ha gustado el vídeo, pues lo de siempre, like, subscribe, campanita y si puedes, pues comparte el vídeo en redes. En los comentarios cuéntame qué te parece esta tecnología y qué otros temas relacionados te gustaría que tratásemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao. Los más hay un dominante. Están todos preparados. La arte en nuestra pasión. El mundo ha cambiado. Nos quieren engañar. Con circuitos de colores. Pero Sam está aquí. Ganando a los mejores. Los más hay un dominante. Están todos preparados. La arte en nuestra pasión. El mundo ha cambiado. Nos quieren engañar. Gracias por ver. Espérate.